Ahí está Juan, otro ex soñador disfrutando de la cocina que siempre había deseado. Y como ha visto que algunos sueños se cumplen, va a estrenarla con un soufflé de mango y maracuyá. Pues suerte con eso, Juan. Si tú también quieres ser un ex soñador, en Cetelén tenemos un préstamo desde un 5,95 Team con el que todo es posible. Bueno, casi todo.